Hola chicas Disculpen las fachas Este pelo esta Poderosamente descontrolado Y ya no se que hacer Lo estoy dejando descansar Porque pues Mañana pienso Estirarmelo y pues Lo estoy dejando quietecito Me esta volviendo Los rizos normales otra vez Y pues nada Se me metió una locura de que me lo quería pintar Pero No me lo voy a volver a pintar Bueno yo Escribí por el facebook Que si querían ver un video Y cual video querían ver Y muchos de ustedes me pidieron Los regalos de navidad O compras o algo así Yo voy a mezclar esto Tengo aquí también En un bolsito Un premio que me gané Este de un giveaway Por instagram Solo voy a incluir también Y así aprovechar Para darle las gracias a la muchacha Y pues nada Voy a pasar con lo primero que tengo aquí Y son estas pantallas Que me las regaló Mi hermana Para navidad Y para serles sinceras Yo nunca me he puesto Unas pantallas así Yo soy media Estrambótica Pero para Como que cadena O pulsera Pero nunca De pantalla Eso es algo nuevo Y algo que me está gustando Ponerme Si me han visto En varios videos Me han visto con pantallas En media grande Esto me gustó mucho Y también me regaló Estas bolas Y a mi me gustan las bolas So Pues Mi esposo me había comprado Se escucha tan mal Eso Como unas bolitas así Y pues me gustan Porque Pues tiene grandes Pequeñas Y pues Simplemente me gustan Y traen Seipares Luego En el sorteo Que lo 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 hizo Deciré Del canal De Sipichu Mercado Y De De El Estoy que No tengo ni aire Del sorteo Este Una de las cosas Que venía Era Este set De pantallas De tres Como que Estos diamantitos Estos bows Y Estas pantallas Que son en forma de crew Y a mi me mataron A mi me encantaron Ya las he usado Todita Y me encantaron Este Ella me mandó Las cositas En esta bolsita Y Les voy a mostrar Ah Me mandó Esto Y ese rojo Me encanta Me mandó Me mandó Un delineador De Amuse En color negro Este Esta paletita De doce sombras De profusion Creo que De profusion Son así Me mandó Uno de los blushes Que a mi me encantan Los blushes De prisma Me encantan Me encantan Me encantan Me encantan Y este no lo tenía Creo yo Yo ni he verificado Si es el que tengo Tengo el peach Tengo El mocha mist Y Tengo El hot pink Sobre este No lo tenía Y De verdad Que Me encanta Lo voy a abrir No lo había abierto Y es el dos Me encantó Ahora tengo cuatro Cuatro Espero colectar los toitos De verdad Que Me encantó Ella me envió Esta paletita De profusion Y el espejito Vino a despegar Pero Es Hermosa No sé si Después Llega a lograr Los destellitos Que tiene Pero está Linda Me mandó Tres paletitas Que tienen Cinco colores Y son las Twinkle Twinkle Y esta es la Número dos Y esta me encantó Esta es la Número cuatro Y Esta es la Número tres Me mandó De Estas Estas Pestañas Que Está Vinci Nunca Utilizado Esta Marca De De Pestañas Me encantó Me envió Estos dos Paquetitos De hebillas Que vienen Para la perfección Porque de verdad Que así Hebillas así Que yo necesito Me envió Este Llaverito Que es la cosa Más hermosa Del mundo Y ahí voy a poner Mis llaves De la De la Huawei Y de la casa Esta cadenita De la De la Torre Eiffel Y está Hermosa Me mandó Este labial Que es De Ale Color Y es En el Tono Siena Pero es un Color Lindo Me mandó Dos Pulseritas De esta De la Cruz Yo soy Amante A ella Me mandó Esa negra Que esta La usé Para Para la Fiesta De Navidad De mi Esposo Del trabajo Y esta Pues todavía No la he Utilizado Y esta La utilicé Para despedir El año Este espejito Que esta Bien lindo Necesitaba Uno Para tenerlo Aquí En el Escritorio Así Uno que tiene Magnetic Y otro No Y así Brilloso Este Esmalte Que esta Hermoso Se llama Anaconda Light Me mandó Este labial De Wet n Wild Dollhouse Pink Ya yo Lo tengo Pero Nunca Esta Demás Y por Último Me envió Estas pantallitas De peace Sign Y a mi Me encantaron Eso fue Lo que Me gané En el Sorteo También Me compré Esto En Una Farmacia No se Si fue En Walgreens Pero Volvieron A Traer Los Six Tetos Y yo Los Tenía Todito Y cuando Mi esposo Veinte Un Mi Maquillaje Se Fueron A Juste Y yo Estoy Loca Por Conseguirlo Y conseguí Este Y suele Ser Los Colores Neutrales Tiene Una Mascara Y tiene Un Delineador Y estaba Aquí Por 4.99 Y la Paletita Es La Vanity Y a mi Me encanta Esta paleta Me encantó Me encantó Me encantó Mi Suegra Me compró Esto De Regalo Me va a Decir Eso Pero Bueno Esto Que es Para Estirar El Pero Pero Me compró Mi plancha Nueva De Estirarme El Pero Y Esto Es Milagro Milagro Esta Plancha Arregla El Cabedo Cabedo Cabello Dañado Reestructura Re 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 Constructiva Es El El Líquido Que tiene Aquí Es Re 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 Líquido Este A mi Me encanta A mi Me encanta Me encanta Me encanta Se laquea Que es lo mas que me gusta No muchas planchas Tienen La laca Para laquearla Tiene Como que El De esto Para setear La temperatura Y bota Vapor Ustedes Ustedes Me han visto El pelo Últimamente Y esto Es lo que Yo he Utilizado Para estirarme El pelo Ay me La amo La amo La amo Es de la marca Iron Y es de Aragon Infusion Styling Iron Y de verdad Que se las Recomiendo Me Encanto Otra cosa Que Me regalaron Fueron Estas botas Combat Boots Y yo soy Una chamaca De botas Solía ponerme Muchos tacos Pero pues Ya llevo 14 años En los Estados Unidos Y aquí Es muy difícil Ehh Con ponerse taco En si No se Como explicarlo A la vez Que tu te impones A A estar Tapada Y estar Este Con zapatos cerrados Como que ya Tras los años Uno se impone Y pues No es que no me gustan Los tacos Porque me los pongo Cuando me los tengo Que poner Pero me encantan Me encantan Me encantan Me encantan Este es mi segundo Par de botas Combat También me regalaron Este perfumito De Beyonce Y es el Hit No son muy amantes A él Que digamos Pero Huele bueno Y Yo gasto mucho perfume Ahora voy a enseñarles ropa Mi esposo me compró Estos Zapatos Son unos Este Como se llaman estos Unos pumps Wedges Y estos Yo los utilicé Para las fiestas De navidad De mi esposo Y son matadores Me los he puesto una vez Y no me los he vuelto a poner Porque me rompieron Los pies Como son tan altos Pues el pie Es como que tiende A Resbalar para adentro Y como que todos los dedos Están así Y Pues me lastimaron El pie Voy a tener que comprar Esas cosas que se le ponen Y eso Y eso Los compré En dots Estas ropa Estas ropas que les voy a enseñar Las compré en dots Y Por una razón Que todavía no les puedo decir Este A mi me gusta La ropa Ancha No me gusta La ropa Apretada A mi nadie me ha conocido Por estar Enseñando Mucho Yo pongo pantalones cortos O que se yo Pero No Jopa Que Si enseño la barriga O que si No me gusta So Esta la vieron en el video Que acabo de subir De un outfit Of the day O Un get ready with me Y A mi me gustan Estas tipos de camisas Porque son High and low Que son Bajitas Como cortas al frente Y largas atrás Porque Yo No uso Jeans Yo uso Leggings So Es Alta Este Alta Medi altita Arriba Y larga Atrás So A mi me encantó Esta Esta la utilicé Para El día De nochebuena Y me encantó Por las cruces De la que si Me encantó Y más que es negra Otra Que esto Lo voy a tener que usar Para 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 verano O para Estar aquí Porque yo en si Pues Me encantan Las camisas así Y es así Por detrás Y esto Yo las Estas yo estaba En especial Ese fue El punto clave En esta temporada Aquí en los Estados Unidos Tú vas a los sitios Y consigues Las ropas de verano Súper económicas Tú las compras Y pues El verano que viene Pues tienes ropa Para Para El verano Y estaban en especial Todas estas camisas Me salieron en $3.50 Cada una Del precio regular Que estaba Por ejemplo Esta Estaba en $16 Estaba en especial En $7 Y de ese De ese De ese Tenía un 50% Entonces me salieron En $3.50 También Me compré Esta Y es así Como que Por detrás Así Y también Esta me salió En $3.50 Originalmente Valía $14 La más que me gustó De todita Fue esta Y soy bien rara Es esta Tiene como que Ese detalle ahí Y atrás así Esta Originalmente Valía $14 Y la conseguí En $3.50 Si tienen un dot Cerca de ustedes Les sugiero Que vayan Yo no sé Si ustedes Han visto Estos pantalones Que son Como Como los pantalones De la Dine Pero no tanto Porque no son A mi no me quedan Sueltos A mi me quedan Como apretados De pompis Pero Me gustan Son estos así En este estampado Y estos Estaban a $3.50 También Lo cogí En este estampado Y esto Y yo los cogí Porque para estar Para estar en la casa Como que están perfectos Y por último Fue este traje Es como Como azul cielo Tiene como que un Como que un Little belt Y estaba en $3.50 También So Me llega Más arriba De la jodilla Como a mitad De muslo Y tiene como que Ese detalle En el collar Y en el bolsillito Y a mi me gustó Yo soy una persona De ponerme mucho traje So Si Y otra cosa Que me compró Mi esposo Fue en Ulta Y en Kmart Que no es mucho Anyway Se lo puedo sacar Bueno Ustedes saben Que en el último Haul que yo le hice Yo le había enseñado De la marca Essence Estos labiales De Stay Matte Y vi estos dos colores Que no los tenía Este es En el tono 11 Choose Me Mira ese aplicador Que jaro Como que la punta Es más gorda Que lo demás Y estos no tienen Tanta pigmentación Como estos De Stay Matte Y estaba Compras uno Y te lleva La otra mitad De precio So Yo dije Fuck That Este está Precioso Para el verano Oh my god Y este es En el tono Candy Bar También Me conseguí El Gel Liner De Essence En el color Midnight In Paris 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 Y me compré Una brocha Y el propósito De esta brocha Para serles sinceras Es para hacerme Mis cejas Porque las brochas Es en el color Perfection Brown Oh estos son los De la línea Perfection Y este es en el color Maldito Seca No es en el color Perfection Que bruta Y me compré Y es de la marca De Ulta Y De la marca De Ulta Comprabas uno Y te llevabas Uno gratis Y Me compré Este primer De sombra Que es el que Streetwear Esto valía Ocho El delineador Valía diez Esto me salió Gratis Y en todo eso En Ulta Mi esposo Gastó Diecinueve Diecinueve Dolares Y de la gama Nueva De Wet n Wild No se si ustedes Las han visto Pero Yo cogí Tres De ellas Solo pues Porque no Mi esposo Para navidad Me hizo una orden En BH Cosmetics Y todavía no me ha llegado La orden Me va a llegar El Seis de enero So El me hizo comprar esto Pues porque No había llegado Lo demás Y bueno Me compré De los Quintetos Estos son cinco sombras De los quintetos Este es uno de ellos Este es en el color I am his breezy Me Me Agarré Esta The Naked Truth Porque Son los colores Neutrales Y salieron Con una paleta Nueva De ocho sombras Y esta es Poster Child Y Yo no sé Si Estos Trios Son nuevos Pero Yo nunca Los había visto So Los Cogí Porque Pues no No los tengo Y Y miren Si yo soy Fanática De Wet n Wild Les voy a enseñar Les voy a enseñar Todas Estas sombras Todas esas paletas Todos son de Wet n Wild A mi Me encanta Wet n Wild Tengo también Paletas Este Paletas Este Sombras Individuales Que Están En otro envase Porque yo las divido Pero Yo amo Wet n Wild Yo tengo todos los labiales Bueno Casi todos A mi me encanta Wet n Wild Me compre Este Silent Era Film Y que colores Hermosos Y También Esta Cámara Obscura Que Lo más que me llamó La atención Fue que El El nombre De la paleta Era En español Y Me llamó Mucho La atención Y estos Están A $2.99 $4.99 $3.99 So Que están A precios Económicos Y Nada Las voy a ver En un próximo Video Cuando me llegue La orden De BH Cosmetics Pues yo Le haría un video De abriéndola Y mostrándole Lo que el me compró Nada Las voy a ver En un próximo video Bye